¡Majariegos, majariegas! ¡Fecinos, visitantes, bienvenidos todos a las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid! ¡Bienvenidos a Mazada Onda! Me poco entusiasco a la gente, de verdad, eh. Yo quiero dar las gracias por brindarme esta oportunidad de compartir las que van a ser las primeras fiestas que se celebran desde que he asumido a cargo de alcalde en este ayuntamiento. Nos reunimos en estas fiestas tan especiales, como sabéis, para celebrar el recuerdo, el honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Yo, antes de dar paso a nuestros pregoneros, me gustaría empezar dando la bienvenida a nuestra Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha querido estar con nosotros en este programa. Querida Presidenta... Presidenta, es un honor que hayas querido venir a estar con nosotros y a atender esta mecha del chupinazo de las fiestas de Mazada Onda. Quiero agradecer también al chichero de vivienda y administración local, David Pérez, su compañía, a los miembros de la Asamblea, Presidente, Contrellao, Vicepresidenta, Paloma Drados, también con nosotros. A los alcaldes, Jugarilla, del Pozuelo, de Las Rojas y... Quiero que con ustedes un impuno que están también acompañándonos, por supuesto al resto de autoridades y a los miembros de la corporación de este ayuntamiento, que no caben en este barcón, pero los tengo aquí detrás con mucho cariño, dándonos su compañía. Y quiero agradecer también a la Comisión de Fiesteja de Mazada Onda, que a través de los representantes de los distintos colectivos, de las hermandades y de las peñas, han estado trabajando incansablemente para que estas fiestas sean una maravilla. Vamos a tener actividades para todos los gustos, para todas las familias y para que todos os vais a disfrutar con tranquilidad y, por supuesto, con respeto y con lealtad. Quiero, por supuesto, dar las gracias a todos los empleados municipales y muy especialmente a la Policía de la Palma de Mazada Onda, que hace un enorme trabajo estos días, se pone a tope y hace que estas sean unas fiestas seguras y unas fiestas tranquiles. Y por último, les tengo aquí a la derecha a los que animáis las fiestas, a las peñas. ¿Dónde están las peñas? A la Albaja. ¡Que no te la apaga! A la Majada. ¿Dónde está la Majada? A la Peña Taurina, Víctor Tallón. Muchas gracias a todos. Como sabéis, para un bajariego de nacimiento como yo es un placer, después de tantos años estando ahí abajo compartiendo con vosotros pregón tras pregón, año a año, es un placer poder compartirlo desde aquí arriba. Voy a dar ya traslado a los pregoneros, que como sabéis son los cuatro esceleros que tienen los negocios más antiguos de Majada y que muestra, son los representantes de los que trabajan, de los que se levantan cada día, de los que arriesgan su patrimonio, de los que crean puestos de trabajo, de los que crean riqueza y que hemos querido que sean ellos los que vengan a dar la cara y los que vengan a presidir estas fiestas. Todos los conocéis, todos habéis probado los churros de Elena, la tortilla de Niza, los chipirones de Manuel, la cervecería Colón o el cocido de Alberto de Sol y Aire. Todos son una magnífica representación, trabajan día a día, como digo, para levantar sus negocios, así que os voy a dejar con ellos que son los verdaderos protagonistas. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y vecinos. Para mí es un julio especial haber vivido mi infancia y mi madurez en Majada Onda, que a través del negocio de mis padres y posteriormente mío, he visto cómo se celebraba el pueblo un vergel de belleza con sus preciosas plazuelas y calles aromáticas con sabor a pueblo. Como llevo viviendo tantos años, cuando paseo por las calles se me abre el corazón al ver tantas personas, amigos y conocidos, que al cabo de los años hacen que sean los buenos hermanos. A través de mi arte, que es trabajar en mi churrería, más que trabajo se ha convertido en devoción. Lo hago con mucho cariño y amor, lo cual muchos vecinos del pueblo me han agradecido mi labor artesanal. Vecinos y amigos bajariegos, me siento tan feliz de que me hayan elegido para participar en el pregón de mi pueblo, ya que para mí es como un sueño que no quiero despertar. Agradezco al ayuntamiento y al alcalde de Majada Onda el trabajo realizado en el pueblo. Hoy en día es uno de los más seguros y prósperos de la comunidad. ¡Viva el Cristo de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva mi patrón querido! ¡Viva! ¡Viva Majada Onda! ¡Viva! ¡Viva los bajariegos! ¡Viva! 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 ¡ la fantástica y variada hostelería de Maljaraloma. Muchos ya me conocéis como Alberto, el de Sol y Aire, aunque quizás no sepáis que el Sol y Aire es un negocio familiar entrañable que inauguraron mis padres, Alberto y Ramona, en el año 1975. Y por aquel entonces yo hacía mis pinitos en el negocio, repartiendo la propaganda de inauguración. Ahora junto a mi mujer y mis hijas, y rodeado de un gran equipo profesionales, seguimos con vosotros, los majariegos, que sois el alma del mar. Y vamos a seguir. Gracias a las peñas, a Dos Cruz, a las asociaciones y a todos los vecinos que durante todo el año dais vida bajo la onda y por supuesto al Sol y Aire. Gracias a todos, especialmente en esta fecha, porque sois vosotros los que hacéis sentir más cercanas y especiales la fiesta del pueblo. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Espero que disfrutéis estos días de fiestas junto a vuestras familias y amigos. Así quedáis invitados a un vino y un aperitivo en el Sol y Aire el día 27 de septiembre, que es el día de la entrega de los trofeos taurinos. ¡Bravo! 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 Y me despido, como no podía ser de otra manera, con unos cuantos vivas. ¡Que vivas las peñas! ¡Viva! ¡Viva el Cristo los remedios! ¡Viva! ¡Y viva Bajada Onda! ¡Viva! ¡Viva! Buenas tardes a todos, majariegos. Como han dicho nuestro alcalde, mis colegas Elena y Alberto, que disfrutéis un año más de nuestras fiestas. Me vienen a la mente tantos recuerdos de mi infancia, cuando yo era un niño, cuando yo corría y jugaba por las calles de nuestro pueblo hasta el día de hoy. Cómo ha ido cambiando y cómo ha ido creciendo nuestra casa y ciudad, Majadahonda. Hace ya varias décadas que mi vida profesional se desarrolla en la cafetería en Iza. Durante estos años, al otro lado de la barra, he visto cómo el río de la vida han ido pasando nuevos amigos, nuevos clientes, nuevos vecinos, sin olvidarme de los lazos que nos unen a los más antiguos del lugar, que día tras día siguen viniendo a visitarnos. El estar hoy aquí con todos vosotros, para mí, es un momento de alegría. Alegría por partida doble. En primer lugar, es un honor para mí ser el pregonero de las fiestas de mi pueblo. Y en segundo lugar, quiero aprovechar la oportunidad para rendir un pequeño homenaje a mis padres y a mis tíos, Juan, María, Félix y Pilar, que abrieron la cafetería en Iza en 1973. Llegaron a Majadahonda con un sueño, con una ilusión. Y yo he seguido su legado. He seguido con nuestros ricos desayunos y nuestras ya famosas tortillas. Estos días, Majadahonda, se llenará de luz, de color, de vida, de alegría. Y estará aún más bonita todavía. Quiero animaros a todos a que os hagáis a la calle, en compañía de nuestras peñas, que disfrutéis un año más de nuestras fiestas. ¡Que viva Cristo los Remedios y que viva Majadahonda! ¡Viva! Buenas tardes, queridos pajarigas y pajarigos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero agradecer a la Corporación Municipal y al señor Alcárdel la oportunidad que nos brinda a los hosteleros de estar aquí. Dando el premio de nuestro pueblo, en el pueblo donde llamo casi, 50 años con nuestro pregózco. Somos una pequeña representación de la hostelería de Majadahonda, que es variada y de calidad. Este es un pregón homenaje a todos hoyos. En mi nombre y en el del resto de los hosteleros de Majadahonda, quiero agradeceros a vosotros, nuestros clientes, nuestros amigos, vuestra fidelidad y confianza. Hoy no iba a dar el pregó. Esta semana ha sido muy dura para mí. Mi madre, la señora Manuela, ha fallecido este viernes. Gracias al apoyo, gracias al apoyo que he recibido de mi familia y de mis amigos, me he decidido a compartir este momento con todos nosotros. Es un honrante a su intitumoria y a la de mi padre, fundador del Mar Colón que ahora recento. A ella le hacía muy feliz verme hoy aquí. Como diría ella, qué ilusión ver a mi Manolín dando el pregón de la fiesta del tolo. A mí también me hacía mucha ilusión verla comiéndose un bocana de panceta de por de la fiesta. No me quiero enrollar más, porque estoy seguro de que estaréis deseando de comenzar a celebrar y disfrutar de las fiestas. Son momentos de pasarlo bien, de concilación y de recordar con cariño los momentos bebidos con las personas que ya no están. Aprovechar para reencontraros con amigos y vecinos, para bailar, comer y beber. Eso sí, como de nación. Y por último deciros lo que les digo siempre a mis clientes, cuando quiero cerrar y no se marchan. ¡Me vais a quitar la vida! ¡Viva! Ahora se viene con la lluvia, bajaremos y bajaremos, gringad conmigo. ¡Viva el Cristo de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva Bajadaonda! ¡Viva! ¡Y viva el rayito! ¡Viva! ¡Viva la Comunidad de Madrid! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Comunidad de Madrid! ¡Mamá! ¡Mamá!